¿Qué es la Fiscalía de la República? ¿Qué es la Fiscalía de la República? ¿Qué es la Fiscalía de la República? Frente al actuar legítimo del Ministerio Público, anunció, escuche bien, la suspensión del bombeo de combustible y el desembarco de buques con petróleo. También el bombeo de combustible a Santiago y todo el aprovisionamiento de combustible hacia el norte del país. Dijo que era una movilización de advertencia y dijo que se podían incluso paralizar la refinería no solamente de Concon, también la que está en Hualpén, en el Gran Concepción. O sea, todas las actividades del ENAP en Chile. El matón, este matón, el cachorro, amenazó con desabastecer a todo el país de combustible. Cree que el ENAP es una república independiente, su república. A mente que su actuar podría constituir un delito, todos permanecieron callados ante este prepotente porque le tienen simplemente miedo. Mintió cuando dijo que la policía de investigaciones dependía del gobierno, del Ministerio del Interior. Para estos efectos, todos sabemos que depende del Ministerio Público y de los tribunales de justicia. Norberto Díaz, hace un tiempo, en una reunión formal en oficinas del ENAP, agredió a golpes a un gerente, Alfredo del Carril, y tuvo que pagar, ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, una multa por esta agresión cobarde. O sea, es un matón, continuo, además. Cuando acusó a ENAP por prácticas antisindicales, no solo perdió la demanda, esto hace poco, sino que, en un hecho inusual, el Tribunal Laboral de Santiago lo condenó a pagar las costas porque no había motivo para litigar. El juez dijo que una agresión a combos no se entiende cómo se puede convertir en una práctica antisindical del agredido. O sea, este es el tipo de personaje al que estamos hablando. En marzo de este año, perdió la elección en su sindicato, salió cuarto. Pero, es tal su poder que le crearon un cargo de director para que siga siendo secretario general de la CUT y presidente de la FENATREPECH. Este es el cachorro Díaz, el que amenazó con dejar a Chile sin combustible. Defiende la condición estatal de ENAP porque es estratégica y abusando justamente porque es estratégica, nos amenaza a todos. Se lo repito, tiene mucho, pero mucho poder. Cuando agredió a golpes al gerente, fue apoyado, y aquí hay una demostración de su poder, cuando agredió a golpes al gerente, fue apoyado por su camarada DC, el diputado Matías Bócar, y también por Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT. Formó parte de la comisión política de la candidata a la presidencia de su partido, Carolina Goych. Pero, volvamos a la ENAP. El primer semestre de este año acumuló una pérdida de 78 millones de dólares. La misma que acumuló a esta altura del año, el año pasado, la ENAP. O sea, pierde dinero todos los años. La ENAP está quebrada. Su deuda supera los 5.100 millones de dólares. O sea, es una deuda impagable. Claro que le siguen prestando dinero. Usted se va a preguntar por qué le siguen prestando dinero. Porque ese dinero que debe está avalada por el Estado. O sea, por todos nosotros. Solo en intereses. La ENAP paga al año 200 millones de dólares. Pero todo esto no fue impedimento para que hace poco, hace muy poco, la ENAP celebrara un contrato colectivo. En CONCON, sí, la misma CONCON, que logró que hasta el año 2020, ahora hasta 2020, tenga un costo de 160 millones de dólares. En el campo, esto tiene un solo nombre, se llama Cueca en Pelotas. Solo como muestra que se logró, bono de Navidad, un monto mínimo de 640 mil pesos. Alguinaldo de Fiestas Patrias, 375 mil pesos, más 47 mil pesos por carga. Bono por año de servicio, hasta 2.100.000 pesos. Y otros bonos, bonos por turno, bonos por continuidad operacional, bonos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen mucho poder. Enorme poder. Pero volvamos, volvamos a los que más nos puede preocupar. Volvamos a Norberto Díaz y su gente. No quieren que los allanen para no encontrar pruebas. Bueno, resulta que cuando dos detectives, hace poco tiempo, pocos días, entraron a la ENAP a realizar pesquisas, facultados por la autoridad competente, ¿saben lo que les pasó? Se contaminaron ellos. Y terminaron en el hospital. En febrero del año 2017, año pasado, hubo una fiscalización ENAP, CONCON, por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, por parte de la Seremia de Salud, por parte de la Gobernación Marítima, por parte del SAC, por parte de la Seremia de Transportes, por parte de la Dirección General de Aguas. Resultado, se cursaron 17 infracciones. Entre ellas, superación de los niveles de emisión de material particulado, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, inadecuado control de emisiones de hidrocarburos volátiles. ¿Les suena o no con respecto a lo que pasó hace poco? Pero esto fue el año pasado, febrero del año 2017. Ahora en Quintero, van más de 1.200 consultas médicas por intoxicación. Hay que gozar de mucha, pero de mucha impunidad, para que sin que importe la gente, reclamen por las investigaciones que se están realizando. Hay que ser muy patudo, en realidad. Además, la Brigada de Delitos Medio Ambientales, de la Policía de Investigaciones, ya imputó al ENAP por fallas, por faltas, en los últimos casos de contaminación. Y ese documento se encuentra en poder de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En octubre del año pasado, ENAP Bio Bio fue acusada de malos olores en Hualpén, en el Gran Concepción. No quiero hacer un historial de todo lo que ha ocurrido con los problemas ambientales del ENAP, porque es un historial y un prontuario demasiado largo para esta columna. Cada vez que se critica a la ENAP, se escucha una cantinela. La cantinela es la siguiente frente a cualquier crítica, es que quieren privatizar la ENAP. Pero todo eso es un argumento estúpido. No, no se quiere privatizar la ENAP. Lo que se quiere es que funcione bien y que no haya matonaje. Cuando Norberto Díaz amenazó a todo Chile, que iba a desabastecer a todo Chile, todos se quedaron callados, todos se asustaron. El directorio, incluso, una vergüenza, dijo que lo entendía. Vendrán nuevas amenazas, porque con esta actitud, y recurro nuevamente a los dichos del campo, se ceban pobres habitantes de Quintero y Puchuncabí, porque tienen que convivir con este tipo de gente.